Bueno, la apuesta de la Diputación por la gestión del ciclo integral del agua fue clara desde el primer día, nuestro presidente así nos lo pidió, y hoy lo que presentamos es un nuevo sistema de detención de fuga para toda la provincia de Granada, para los 87 ayuntamientos que no tienen, no están en una entidad supramunicipal y que nos lo vienen demandando todos los días. Una vez más, mejora de los servicios públicos, mejora de servicios básicos, y una vez más ayudando a los pequeños municipios de la provincia de Granada. Lo hemos encontrado en el estudio que se ha hecho dentro del ciclo integral del agua, que uno de los grandes problemas que tienen estos municipios, los municipios pequeños, son el bajo rendimiento que tiene la red en la provincia. Esto va a ayudar a mejorar todo eso, a mejorar las instalaciones, a mejorar la eficiencia energética, y el aparato tiene dos sistemas, un correlador que se encarga de ver toda la red en general, y un geófono que es la que detectan dónde está en cada momento y en qué sitio está la fuga. Por citar lo que ocurrió en el año 2014, pues fue más de 100 actuaciones en toda la provincia del correlador, 112 en concreto, y 36 detenciones de fuga en la provincia. Por tanto, creo que cumplimos una vez más con lo que quieren los ciudadanos, lo que nos encargó el presidente de la Diputación, Sebastián Pérez, el primer día es que garanticemos los servicios básicos de la provincia de Granada, de los municipios más pequeños, y que los hagamos más eficientes. Y como un servicio básico y fundamental, como es el del agua potable, pues estamos garantizándolo en toda la provincia.